¿Qué es la Universidad de San Juan Bautista? Es un examen que es totalmente gratuito. Tienen la posibilidad de acceder a una de nuestras carreras. Bueno, los exámenes se realizan de lunes a viernes, estamos de las 8 de la mañana hasta 1 de la tarde y luego de 4 a 6 de la tarde. Es una gran facilidad para los jóvenes que quieran abrazar una carrera en culminado secundaria, ¿no? Claro, digamos exclusivamente para los chicos que están cursando el quinto año. ¿Solo para ellos? Solo para ellos, costo gratuito. Después ya tenemos lo que es el examen de admisión, ¿no? Ok, cuéntanos, ¿de repente ellos quieren saber de manera virtual dónde ingresar, a qué página, algún Facebook o de repente la dirección que tiene la universidad? Sí, tenemos www.upsjb.edu.pe. ¿Ahí pueden ingresar? Claro, pueden ingresar las carreras. ¿En Chincha está ubicado? Todas nuestras carreras que ofrecemos. ¿Solo para chicos de quinto de secundaria o que hayan culminado la secundaria? Sí, en esta modalidad de ingreso al toque, sí, es exclusivamente para los chicos de quinto año, que es un examen gratuito, como les indico. ¿La invitación final a todos los jóvenes para que concurran ya a la universidad? Sí, bueno, los esperamos, estaremos muy gustosos de atenderlos y, como ya saben, tenemos diferentes carreras y con excelentes profesionales que van a estar a su entera disposición para enseñarles. Muchas gracias, señorita. Hasta luego. Hemos conversado con los integrantes de la Universidad Privada San Juan Bautista, quienes nos han dado todos los promedores de lo que ofrece la universidad, como el ingreso gratuito a aquellos que han culminado el quinto de secundaria.